El gato negro. Segunda parte. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había borcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente, la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el elucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien, en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato. Y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de Ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en su cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enterezó prontamente. Ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuve en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado. Pero, sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vetaban maltratarle. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia. Pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia como si fuera una emanación de la peste. Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato era igual que Plutón. Era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que le hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez había sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí pareció aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara venía a ovillarme bajo mi silla o saltaba a mis rodillas prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar se metía entre mis pies amenazando con hacerme caer o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen. Pero sobre todo quiero confesarlo ahora mismo por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer. que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica. La mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz siniestra, la imagen del patífulo, lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido destellosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ni de día ni de noche pudiera gozar de la bendición del reposo. De día aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso. Pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad. Los más tenebrosos los más perversos pensamientos la melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Y mi pobre mujer que de nada se quejaba llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día para cumplir una tarea doméstica me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria entonces llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza sin un solo quejido cayó muerta a mis pies cumplido este espantoso asesinato me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver sabía que era imposible sacarlo de casa tanto de día como de noche sin correr el riesgo de que algún vecino me observara diversos proyectos cruzaron mi mente por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos luego se me ocurrió gabar una tumba en el piso del sótano pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón como si se tratara de una mercancía común y llamara un mozo de cordel para que lo retirara de casa pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano tal como se dice que los monjes de la edad media emparedaban a sus víctimas el sótano se adaptaba bien a este propósito sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer además en una de las partes se veía la saliencia de una falsa chimenea la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano sin lugar a dudas sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte introducir el cadáver y tapar el agujero como antes de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso no me equivoqué en mis cálculos fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original después de procurarme argamasa arena y cerda preparé un elucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo ladrillado concluida la tarea me sentí seguro de lo que estaba bien la pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada había barrido hasta el menor fragmento de material suelto miré en torno triunfante y me dije aquí por lo menos no he trabajado en vano mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia pues al final me había decidido a matarla si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí su destino habría quedado sellado pero por lo visto el astuto animal alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor imposible describir o imaginar el profundo el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho no se presentó aquella noche y así por primera vez desde su llegada a la casa pude dormir profunda y tranquilamente sí pude dormir aún con el peso del crimen sobre mi alma pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía una vez más respiré como un hombre libre aterrado el monstruo había huido de casa para siempre ya no volvería a contemplarlo gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder incluso hubo una persquición en la casa pero naturalmente no se descubrió nada mi tranquilidad futura me parecía asegurada al cuarto día del asesinato un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección convencido de que mi escondrijo era impenetrable no sentí la más leve inquietud los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen no dejaron hueco ni rincón sin revisar al final por tercera o cuarta vez bajaron al sótano lo seguí sin que me temblara un solo cúsculo mi corazón latía tranquilamente como el de aquel que duerme en la inocencia me paseé de un lado al otro del sótano había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse la alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla ardía en deseo de decirles por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia caballeros dije por fin cuando el grupo subía la escalera me alegro mucho de haber disipado sus sospechas les deseo felicidad y un poco más de cortesía dicho sea de paso caballeros esta casa está muy bien construida en mi en mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad casi no me daba cuenta de mis palabras repito que es una casa de excelente construcción estas paredes ya se marchan ustedes caballeros tienen una gran solidez y entonces arrastrado por mis propias bravatas golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del ladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba un quejido sordo y entrecortado al comienzo semejante al sollozar de un niño que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo agudo y continuo alarido anormal como inhumano un aullido un clamor de lamentación mitad de horror mitad de triunfo como sólo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación hablar de lo que pensé en ese momento sería la cura presa de vértigo fui tambaleándome hasta la pared opuesta por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror luego una docena de robustos brazos atacaron la pared que cayó de una pieza el cadáver ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada apareció de pie ante los ojos de los espectadores sobre su cabeza con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba al verdugo había imparedado al monstruo en la tumba ¡Gracias!